de nuevo a Proving Grounds volvemos a las máquinas recordad que terminamos el Appendock Cyber de Trey Hackmeet durante todo diciembre que hicimos directos casi casi todos los días del 1 al 24 casi todos y lo que vamos a hacer hoy es volvemos volvemos al Proving Grounds estábamos haciendo también HackDeVox pero vamos a centrarnos en Proving Grounds de momento para también de esa parte de orientación a lo SCP y a ver qué haces con esto no porque Proving Grounds es solo Linux así que poco AD vale entonces he dicho miau no de momento es en máquinas porque estamos haciendo la parte gratuita la parte gratuita no tiene Windows vale vale que es lo que estamos haciendo ahora que son los labs Proving Grounds Play 50 máquinas solo Linux si quieres Windows ya tenemos que hacer el practice el practice es el de pago que bueno si vemos que puede ser interesante seguramente diremos a ello así que vamos vamos con ello gracias serosec bienvenido qué tal cómo estás muy buenas tardes gracias por esa sub muchísimas gracias nos vemos más pronto que tarde en tu canal que está ya dicho y ya tenemos hasta fecha así que ya lo ya lo anunciaremos y nada hoy vamos a hacer Proving Grounds he estado mirando cuando ha terminado de ocurrir antes de irme a entrenar ya ha sido esto un poco así tengo que levantarme virtual espero que no me de problemas que la última vez que llevaba sin levantarla hubo problemas y llevo más de un mes porque en diciembre no la ha tocado y vamos a hacer máquina seguimos con la Sisi tenemos ya aquí las que hemos estado haciendo esta semana y como he pensado que podíamos hacer varias porque he mirado sí porque he mirado cuál podemos hacer y me han gustado estas dos que empiezan con Sunset y he dicho pues serán tendrán que ver algo entre ellas no sé si tendrán que ver o no y hemos pensado pues empezar con estas no te lo he dicho cuáles íbamos a hacer te he dicho que a la piscina pues entonces vamos a hacer estas vamos a ver que acordarme vamos a levantar me acordaré la contraseña a lo mejor desconectado tanto que no me acordaré la contraseña en la página virtual eh podría ser esto no lo voy a actualizar de momento que me la cargo tengo que probarlo tengo que probarlo no pero a ver ya no porque ahí tengo esto vale cali cali si no me acordaría no es correcto pues tenemos un problema va a haber un problema no tiene esquipas para esta no porque como se me va a olvidar yo es que parto de la base de que se me va a olvidar acaba en punto no 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 es que oh dios mío no voy a pensar ahora sí perfectísimo me he pasado mal estaba en llegar no 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 ¿sabes qué pasa? que es la primera que he probado pero ha escrito mal ah vale y entonces he dicho mierda si no es esa estamos jodidos entonces he probado otra random ahí está uff pues sí no te creas tú que no no te creas tú que no no voy a cortar esto esto sí además lo que dices es que me estaba acordando cuando lo dijisteis en la entrevista de que algo no te sale en el directo y te empiezan a dar esos calores no es que algo no te salga es que dices es que no puedo abrirlo ni la máquina en serio ha sido ahí un segundito ha sido un segundo de mierda ha sido que es lunes y es el día de vuelta pues cuando decían que era el día más triste del año por eso de que vuelves de las vacaciones el segundo martes de noviembre de no lo sé el blue blue monday no es el blue monday es el blue blue monday no es una blue monday a mí me suena a blue monday porque vende más blue monday pero no sé cuál es pero no es hoy es el segundo es el segundo fin de semana de algo podría ser sí pero podría ser de enero me encajaría quiero decir ya has vuelto de las navidades has pasado reyes has sigue anocheciendo a las 5 de la tarde 5 y media hombre 5 y media el 16 que supone que es el lunes que viene ¿ves? pues sí 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 digo no sé por qué digo noviembre que es también gris pero no era es que lo has asociado con el Black Friday ya tío con yo que sé el tercer lunes de noviembre yo pensaba que era el segundo vale 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 tercer lunes mira pues mira esto nos ha servido para conocer a Kyren 101 y a Tito del 85 que es la primera vez que hablan en el chat pues mira así que muchas gracias vale ya tenemos la máquina estamos conectados a la VPN así que vamos a arrancar empezamos con un Tide por ejemplo vamos a darle que nos dé la IP no 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 quiero la instancia solo quiero la IP y eso a las malas podría haber tirado esto de qué la instancia de Cali de él si está medio frito pobre si no puedo ir muy rápido esto porque vamos starting vale ya tenemos IP tenemos IP vamos a confirmar que accedemos a esa IP nos responde de momento no nos responde de momento no pero es porque esto hasta que no se cierre no me va a dejar estoy por la Cali ay Dios mío bueno vamos a ver campeones que sí que están a stopping gracias tiene que poner aquí la VPN que es la que tengo levantada si le vuelvo a dar al play me vuelvo a levantar esto mejor si tengo bien levantado no aquí se la he tirado claro ay 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 que andai no llores tengo que ah porque antes no me ha hecho la condición tengo que volverme a bajar me va a aparecer a mí venga descargate y ahora a ver si me deja pues tú te vas para allá vale ahora sí initialization sequence complete ahora aquí tenemos en verde el VPN y ahora sí cuando arranquemos pues ya veis había que actualizar ahí algo cuando levantemos ya nos levanta la instancia y nos lo da directamente porque no es compatible o tienes Cali o tienes VPN es por eso sí sí VPN nueva y arreglado jolín un mesecito sin usarla y se queda tronchada se queda tronchadísima 15 14 13 ¿estás lista? siempre ahora sí comenzamos con la máquina sunset noon type de proving grounds y vamos con ella a nivel fácil de proving grounds sabemos que la parte del play es gratuita y son máquinas linux así que vamos a comenzar con ella en cuanto nos dé la IP que ya las tenemos así que vamos a confirmar que esto ya lo podemos cerrar y vamos a hacer ese ping el test no eso es trepe eso es trepe ahora sí ahora sí pues un enmap un enmap ¿cómo quieres hacerlo? menos svc vale menos vv menos p- menos vv y te diría que ya está empezar y le damos ahí ¿no? sí nos dé las versiones que nos haga un poquito de escaneos y que nos vaya diciendo cómo va perfectísimo pues vamos a ver qué nos da feliz año cristian seguimos diciéndolo feliz año vale pues como siempre comenzamos con esa recolección de información de ese reconocimiento de las dos maneras lo podemos llamar con enmap en todos los puertos y vamos a ver qué servicios nos da ya terminado tenemos tres que son IRCs y los tres son IRCs y ya está vale no nos da más información vamos a hacer como son solo tres puertos 6667 6697 6697 y 8067 8067 y le voy a lanzar un menos A para que sobre esos puertos me haga todo y el menos y no me da nada más de información vale vale era por si acaso digo como son tres lo hacemos rápido vale tenemos un real IRC con admin email example arroba example muy bien y no tenemos más información se me ocurre lanzarle otro en map pero con el script sí puedes con la fechita del lado te lo pone entero escrito en menos A vale y puedes poner el guión guión script te pongo atrás sí por ejemplo script igual asterisco IRC asterisco ahí lo que hacemos es tirar todos los scripts que contengan los caracteres IRC porque ya sabéis que en map tiene una serie de scripts .ns que van a ampliar las funcionalidades típicas de escáner a nivel de puertos vamos a ver que lanza que escáner a ver si nos dice algo más de esas maneras yo no sé lo que pasa es que con los scripts es que luego no los conozco de momento parece que está lanzando a ver quiero decir la base de datos que viene por defecto de map nmap script IRC que ha pasado no lo veo en grande lo tienes tú en grande ha sido creo que ha sido una donación Joel ha donado Joel muchísimas gracias Joel ¿has dicho Joel? sí lo he visto donación donación muchísimas gracias mil gracias es que las donaciones en este no me parecen muy chiquitiva o sea no aquí yo no lo voy a ver pero en el panel me parecen súper pequeñas muchísimas gracias por esa donación esto al 40 vamos a ver IRCinfo tenemos un info un backdoor este me gusta IRC root IRC root net venga vamos a abrirlo a ver de qué van mientras se termina y además va el puerto que este es el típico del IRC el 6667 que lo tenemos y aquí mira a este le hay que tirar argumentos y es un backdoor bueno pero si no se los hemos puesto entiendo que no funcionará y pasa el siguiente ya pero este me gusta porque es backdoor bueno pues puedes abrirte con tenemos bueno pero vamos a ver el info el info nos da información del servidor ese debería de lanzarle y nos da si da información y el root fuerza bruta contra el servidor este quizás no los otros dos los podemos lanzar bueno vamos a ver lanzar el info si a ver se ha lanzado a ver qué lanza a ver qué lanza se ha quedado ahí en 40 a ver dice 06 eso no me quedan ejemplos hace poco el IRC vamos a ver yo si me acuerdo que hay un IRC que tiene la parte del backdoor no me acuerdo como era pero había como exploit directo no sé si exploit directo de exploitDB o manual también podemos ver que hay en serlo vamos a ver que hay también en ser exploit que seguro que de lo que estamos hablando lo haces con botón directo y dividir pantalla vertical yo no soy la reina de la tengo que cortar esto o sea está muy guay es que el atajo para que sea vertical es control shift e para que sea vertical y control shift o para que sea horizontal en este control shift e mira y control shift o para que sea horizontal vale y control shift creo para cerrarlo creo no no bien bien venga ser exploit IRC y a ver que sale dale aquí sale de todo no pon a ver sube en el map pon directamente en real IRC IRC por la fina si exacto un real IRC IRC vale aquí tenemos un backdoor que es el de metasploit porque es el que está en ruby un local configuration stack overflow me entiendo remote downloader execute emper y este para windows nos podría valer este vamos a ver esto si se ha quedado el 40 me ha de que haber puesto el de las peticiones el ah otra cosa que no hemos hecho joli eeeh 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 cherry eeeh eeeh cherry 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 vale aquí tenemos provengrounds tenemos que importar desde el archivo cherry tree nuestra template la raíz no cancelar en el nodo seleccionado el template en el nudo seleccionado vale y aquí le vamos a dar la ip mientras ganamos tipo con f2 directamente le comienza el nombre del nudo son milisegundos pero yo enredado no lo mire seguro eeeh como se llama sunset sunset que más eeeh sunset nuntide 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 eeeh podemos copiar y recuperamos el nmap ves que en el medio sube pues no me gusta al final de toda la mierda que saca si pero yo es que solamente pongo los puertos y la información de los puertos en vez de todo el nmap a mi lo que me interesa ya pero tengo que copiar todo por qué y esto ya tengo que borrar lo otro porque me gusta poner el comando entonces yo hago una salida más limpita bueno vanillas si como tengo el script en la cabeza el que suelo usar denmap si tiro algún script o algo diferente si se pone este en un raid este tenemos que lanzarle digo pero ahora me da con todo lo que lleva y sin el puto 40 voy a darles directamente los que me interesan eso te iba a decir joder va a agarrar ok ok no en vez de al principio de la línea con el cursor mire creo que te lo está y era el irc info ¿no? ¿quién? se ha oído bueno no se está siguiendo un black star code vale y el script era irc vactor o el irc info pues es interesante irc info vactor ¿no? empezamos con este ¿no? irc y el info nothing de nothing a mí esto de madona y si quitas los puertos te tendrás que dar algún puerto ¿no? no te coge por defecto los mil más comunes y tú crees que ese es el más común no no sv-sc y directamente vamos a ¿no? 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 no sé ahí te voy a caer por toda el vv es que parezco bobita si se ha tostado en el 40 se ha quedado tostadísimo el minrate he puesto bien ¿no? el minrate ah he puesto el igual creo que con el igual no va no no era lo mismo no sale nada de irc info yo por 9 vamos a ver con el otro vamos a ver que le lanza bueno aquí perdona ese es el debatitor menos d menos p primero todo lo que hay de hacer y ahora vemos si ejecutamos porque es que tiene que ser algo así por no hacerlo con el metasplate ¿sabes? vale si no podemos no también probar metasplate a ver como lo haría el navegador del mapa ya vale lanzar el nmap al puerto podemos probar el puerto del principio te he borrado el nmap ya lo sé script le mando un comando que hace un vget del java operation para lanzar el nc le da permisos de ejecución y ejecuta el netcat a un puerto menos sebin sh y abriéndote una consola de y no y esto es para que se conecte a algún lado para que se nos conecte a vosotros y aquí directamente pondrías la ip de la víctima que es la 192 168 162 120 probamos esto sí tiene buena pinta tendréis que instalarlo con apt install dice hack erético el instalar el qué con el el irssy que nos ha puesto el probar con irssy ah vale es cierto no lo he visto y qué es lo del irssy no lo conozco entiendo que es una herramienta también pero no lo has dicho ah pues sí digo pues irssy vale si estamos lanzando ese backdoor déjame ver también un real irc si lo tenías lo tenías si pones un real irc junto te sale este será el esto es un un en concreto el meta exploit por dos el meta explotable el script que estábamos viendo meta explotable bueno el exploit es que aquí que no me lo hagan con meta explotable esto es un python vamos a ver un poco que lleva ese python entiendo que al final es lo mismo es conseguir ejecutarlo escribe por privado más información y tienes un si sabes ya no lo vemos los enlaces no los vemos mandalos por susurro a la cuenta de servidores o a mí y de los y lo compartimos con el resto yo punto com vamos a ver o no estaba suscrita aunque pasa pues creo que estamos hoy 14 está salta alguna madre mía seguro sí o eso me he ido retrasando a la hora de actualizar alguna suscripción no sé ya lo he suscrito cristian a you.com de ahí te damos información y ahí dentro en chat no lo he utilizado en mi vida yo lo he leído por algún artículo de de linkedin pero no lo he usado vamos a probarlo con todo eso funcionará pero vamos a al final el objetivo es que ejecute el 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 netcat y se conecte a mi máquina vamos a probar esto y si no lo hacemos más sencillo tiramos con un netcat normal porque a lo mejor ya tiene la máquina netcat sabes a la que nos vamos a conectar entonces vamos a poner aquí menos nlvp al 4444 escuchando pegamos esto ya ves tú y vamos a ver qué pasa esto si en vez de eso entiendo que es porque se podrá ejecutar código desde la máquina esto ha hecho algo no ha hecho nada también report parece que ha intentado hacer algo el escribir lo ha cargado vamos a ver porque esto nos podremos conectar al netcat y directamente a la máquina que era la 100 100 100 192 188 182 120 120 sí y el puerto es este no 6 6 y y rc closing link to fast es que tienen la conexión pero hay que ponerle algunas closing link reconnecting to fast vamos a probar probamos en el metasploit a ver si funciona o si es que no está funcionando esto era otra opción nos descargamos también el que hemos visto antes y hay alguna herramienta para indicar a enumeración o escaneo de irc más allá de mar quiero decir vamos a ver vamos a preguntar a pablo es pablo ¿verdad? polof no es polof es polof carlos polof polof es carlos le digo pablo y me quedo pensando que quiere la carlos irc pero vamos con él con esto directamente sin el open sl sin que open sl lo de abajo no, claro, sería el el metadivista pero y el vn y el otro es lo de arriba o sea, sería lo mismo que hemos puesto menos vn eso es menos vn junto o menos v-n menos vn junto ah looking up your hostname esto algo como que se y de you have no register help no interrupción si aquí le lanzamos el que he mandado antes se lo mandamos directamente al de mi máquina joder para que vaya mi máquina directamente la ip que es la 192 168 49 182 al 4444 y le lanzamos el menos e ya 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 me da cuenta no sé bing vas sería eso ¿no? a copiarlo y lo probamos porque aquí sí que se ha quedado como la conexión parada sí esto aquí no le manda nada hace un doble intro a ver en el otro lado no 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 y tienes la la sesión no 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 vale pues así no le gusta pues vamos a hacer el camino rápido si es que es rápido y esto vamos a hacer raro yo creo o sea que nos deberíamos de poder conectar directamente y con a más como a más a más es otra herramienta no lo conozco no lo conozco no lo conozco no lo he utilizado pensé que era a más y yo le pongo con un ayuno y más search y rec un real y rc un real y rc van door execution que va a ser esta quitamos este listener yo voy tirando esto 368 182 120 y directamente exploit apelo a disno selected y pues coge como bailo ads reverse reverse en que está escrito el o sea el exploit pero que pillamos o sea a ver si con este nos va para el es que no por defecto no me lo ha cogido no me ha cogido ninguno no me refiero normalmente el que me coge me vale el host no has puesto el no porque he dado el suboptions y no teníamos todavía el payload el host 122 168 49 182 el impacto por el puerto 667 hay dos puertos más que se pueden probar y no no esto haciendo nada vale no vamos a ser yo me ha sacado y este es el líder de mi máquina no sé si aún was created si el mercado está parado porque ahora estamos haciendo con metasploit por eso he parado este 4444 lo estábamos tirando de este peyloa podemos probar otro pego sí con una lista de pilas me he cogido directamente el tema de unix con el pelo para ver como bailo diré que sí un bailo antes no 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 si aquí soy incapaz son bailas pero es que aquí van a salir siempre la madre fiesta solamente coge los del cmd y unix hemos utilizado en el el reverse el 9 no podría ser el reverse el 5 si podemos poner el generic vale pero al 4 los options esto está bien en la de 220 aquí hay que meterle el comando y aquí es que me está reyendo mazo os hago un segundo ¿vale? vale este de aquí menos L menos P menos E viene ese H debe ya de funcionar a ver menos Nc también menos E lo probamos con el menos E menos E menos BIN SH y ahora ponemos después el puerto vale menos Nc menos E barra BIN SH eso está bien mi P lo voy a estirar del pisto 182 sería esa puerto 4 4 4 no 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 pero ahí pone aquí lo tengo que levantar ¿no? sí sí 6667 IRC Unreal IRC backdoor escriba argumentos Unreal IRC esto es lo que nos decía tíralo 20 aquí que me peine de lado esto no está yendo probar dice marco marco core no sé leer hoy tc dump menos y un cero y un ping para ver si funciona tcp dump dump menos y no menos y perdón 0 me he confundido en lugar de una reverse shell un ping a nuestro p apagar si funciona y en vez de irnos a lo chungo pues sí sí vale ya sabemos que funciona ahora porque no nos funciona con la rosa tenemos que cambiar algo a ver menos bin menos sh es la 182 sí tío ya vea las noticias de medcat puede ser sería la única opción y si le haces el minrate menos 5000 ¿para qué? no sé aquí no aplica tiene abiertos no lo copia al final sí creo que está en la red acá perdón estos son los puertos que tiene abiertos ¿vale? el 6667 el 6697 8067 esos son los 3 que tiene abiertos y con este puerto que con 667 ha funcionado en el pin esto debería nc-7sh lo mejor es que no tenga el nc si tirara el piston y con qué puerto y con qué puerto a ver 6697 venga no Joder, si esto es ¿Qué tiene que ser esto? ¿Qué tiene que ser esto? O probar con la de MK5, si no la habéis probado ya No la conozco Creo que es la que Habíamos puesto antes No Ya opciones No, o sea, es el Este split lo hemos visto antes Sí, pero Sí Quiero decir A ver si es esa versión La shell de monkey pentesters De MK5 A ver Y aquí le vamos a poner Real Y RC No topar No topar 92, 162 Y el puerto 6, 6 Ah, vale Por ejemplo Vale, vale, vale Vamos a poner otro El de la máquina Para metasploit Y CRC Configurando De rejos Y el de la host Es el que hemos visto en metasploit ¿No? Creo que sí Ahora lo miramos A ver Esto, esto Aquí en principio No habría que modificar Más Save Vamos a ver Que a lo mejor hay que modificar algo Y No En la consola No En la consola Ahí está No Te falta la D A ver No, no Le tienes que dar los argumentos de la máquina Yo tengo que ver cómo Se los paso El primer argumento es la IP Que sea la víctima Eso es 192 168 182 122 120 El puerto 4, 4, 4, 3 No, sería el 6 6, 6, 6 6, 6, 6 6, 9 7 7 Es el 97 Ese es el segundo Que hemos hablado Vale, vale Pues 7 Entonces 6, 6, 6, 7 Sí Pero ya nos hemos empeñado Que sea ese 6, 6, 6, 6, 7 Y lo último El payload ¿Habías puesto en el script el 444? El tema es Que he puesto Mi puerto local 4443 Y aquí Hay el 4444 A eso me refería No, no, no Quita ese Y cambia este Cambia este No sé yo La IP Del puerto Sí Es justo eso A ver Haz un par de intros En el Si es justo eso Que hemos puesto Vale Vamos a probar Con el Lezcat A ver Fantástico Sí, sí, sí Maravilloso Y sin lugar De este Le damos El 9, 7 Se ha explicado Entre la misma Joder Mira, fácil ¿Sabes? En teoría Sí, Marta Vamos a hacer esta Que pone Que es fácil Una vez me la miro Antes Esto No Uy Es el efecto Del directo Bueno Ya vivo con él Espérate ¿Qué? Que no veo La máquina levantada No, y la VPN Tampoco Tienes ahí en verde La fuck is going on Estamos aquí Moneando Y es esta mierda Es que digo Ya voy a revisar No, en la VPN Estás Bueno Me tiro la VPN Me tiro de la vida No Sí, se puede haber caído la máquina Es que yo también He pensado en eso Sería maravilloso Ahora estamos en un VPN Y ves Dos horas veintinueve minutos Eso quiere decir Que hemos estado Solamente treinta y un minutos Con la máquina levantada Porque son tres horas al día Pues todo el resto Que hemos hecho Aunque lo hayamos hecho bien Qué maravilla No lo hemos hecho No se ha hecho Qué maravilla Así que ¿Ves? Mira La última vez Hace cuarenta y tres minutos Se cayó Jolín Hasta que no se hemos dado cuenta Colega Sí Madre mía Bueno Revisar esto En cuanto a algo Que no tiene sentido Está empezando a pasar Pero joder A mí me parece que el pin Ha funcionado Entonces ahí ya He dicho Seguirá Cuando hay un prueba Pero claro También es del pin Nada, no Si ánimos Y No pasa nada ¿Ves? Lidiar con la frustracia Lo malo es que no Ya Sí Absolutamente De verdad A ver Volvamos Prueba el MAP Con el Con el NECA Tudia antes Vale Porque Que podemos probar Muchas cosas No, claro A ver No Fuera Yo tengo Lo aquí ¿Quieres probar tú El MAP? Sí 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 Ese Este Sí Pero cambiaré El puerto Sí Pero están mirando A qué A qué A cuatro ¿Vale? Ajá 182 120 Espérate Estás dentro 182 120 Ahora sí Nos faltaba un segundito Vamos a confirmar Parece que se está ejecutando Ahí está Si es que Vale Era esto Claro Por eso es que Ya cuando Mira Cuando ya no me funcionaba Ni cometa exploit Digo No sé Vale Somos usuarios server Bien Gracias Madre mía Madre mía Que lo he mirado Eh Que hay por aquí Vale Eh Verde No podemos Estabulas Eh Ponlo de Para poner la sesión bonita Por fin Python Sí Con Python Eh Que es Python Menos Ett No me das Sein Port Sí No lo tengo a mano Tío No lo tengo a mano Búscamelo Porque tampoco Se lo estoy buscando A la vez Eh Está bien La cookie Creo Sí Bueno El tema Es donde Es No lo tengo a mano La mía Mi wiki No 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 Tiene que ser Aquí está Gracias Gracias El hack Por favor Aquí está Ah Lo tienes tú también Import Pti Dos puntos Pti Punto Spawn Paréntesis Comillas dobles Comillas dobles Barrabin Barrabás Cerramos comillas dobles Barrabás Cerramos paréntesis Eso es Y comillas simples Local Punto Txt Haciendo la primera Uy Las complicaciones Primera Flag Mitad Del camino Este se rellena Bien Mitad Del camino Vale Ahora La elevación De privilegios Hacemos Lo de siempre El Sub ¿Qué pasa aquí? Nada El Sub L Que no da Absolutamente Información Y Lo 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 que Lo que Per se ha vuelto A suscribir ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Espérate A ver 15 meses ¿Ves cómo vas? ¿Ves? Muchas gracias Per ¿Ves cómo Llevas ahí un año Un año Un mes perdido? Pues entre Que he ido Retransferes El que marca Sí, 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 sí Sí, sí Todos los meses Ahí Católicamente Más cositas Podemos Ver temas De Crontag Que no tiene nada Podemos A ver ¿Esto sigue respondiendo? No sigue respondiendo No Nada No me estaba diciendo nada ¿Qué coñetitas? ¿Esto está levantado? Ya lo miramos Hombre ¿He aprendido algo? Sí He aprendido algo Ah, es que Aquí esto Y aquí esto Poco Pero he aprendido algo Yo me río Venga, más cosas Cosas rápidas De probar Proba también El Menos L Vale No, no, no En la otra Que está en moda Menos L No, se ha gustado Ya lo he visto Pero el ID Sí que funciona O sea, de momento Está Sudo menos L No se ha acabado Nada Eh Sudo su Sudo su No nos ha dicho nada No nos ha dicho nada Eh Vamos a confirmar Que seguimos ahí Jugamai Eh Eh Un Algo fácil Algo Un root Root Un ruptor O un Admin Admin Su root Su root Nada Eh Sudo Root Root ¿Qué es esto? Con su root No me debería de pedir la password ¿Por qué? ¿Qué pasa con la botas? No sé quién es Bueno, esto ya ha dejado de ir Ah, no Pues Admin ID Server Con Joder Root Ahora sí Vale, explíquemelo Vale, pues que aquí He metido el root y metió el ID Y entre medias Y se ha quedado a tu raya Pero luego no me sacaban El jugamai ¿Sabes? Pero y con su no te pide la contraseña Pero no visual No la veo visual Ahora no hemos hecho el Python Eh Ya no te digo Ahora no hemos No me la pide visualmente Aquí en el mío Si yo hago un su root Me dice Canta Y ahí no O sea, de puta coña Sí De puta coña Claro, para mí ha sido una janela Que es un guay Eh No, perdón Esa es la root Esto rápido, ¿sabes? Es que esto Esto O sea Otra O sea Todo el dolor de cabeza En la primera parte Para un puto root root Si O sea, y he probado root Porque lo ha dicho tuyo Si no me iba a ir al SUD Al suite Lo siguiente que miro De hecho he mirado el cronta Mira, ponlo A ver ¿Qué es acá? ¿Ves? Es mirar el cronta Antes Que estamos caídos No, espera, espera Espera ¿A mí? ¿A mí? ¿Que no se leitemos? Con esa flag Ahora sí Ahora sí Venga Pero Quita Que con las mangas Esa no Pero que manga Es que ha sido Muy ortopédico Es que no Cuesas Vale Lo tenemos Hemos terminado Dos horas después La máquina Sunset Noontai Tontería absoluta Porque no nos ha funcionado El exploit desde el inicio No Pero era Tontería absoluta Porque estaba caída La máquina Básicamente Hemos hecho el monger Un rato La paz de Ruth De Ruth El tema es que no nos pedía La condensación visualmente Y ha sido meterlo a ciegas Pero bueno Eso ha sido lo fácil Que ha sido la parte De elevación de privilegios Lo anterior Que tampoco era difícil Pero solo había tres puertos Con el un real y rc Y en cuanto lo buscas Te aparece el vector Por todos los lados Al final lo hemos hecho Con nmap Ha sido como Entiendo que con Metasploit Funciona Si está en la máquina Conectada y viva Y seguramente El python También Si está en la máquina Conectada y viva Vamos a probar Te iba a decir Que posidades LSUID Ah Bueno Vamos a probarlo Con el python Que va a funcionar Vale ¿Es el 97? Ya vamos a probarlo A tope Pero probarlo Con el netcat Con el python Bueno Porque Quería probar Ya todo Explodes Successfully Bueno Pues mándamelo Successfully A este Python no le gusta Yo había puesto Antes bass Y vienes también Y tú has dicho Un netcat Si Estos No responden Ah Si responden Si responden Vale El del SUV Este le tengo Y además Sale mucho más bonito Con la sesión Si La explotación Del SUV De la elevación De privilegios Pero es de esta máquina Si guapa Pero estoy buscando esto Ah vale Para buscar los del SUV A ver Qué información había Es que esta sí sabía Dónde estaba Oh Pues aquí tienes El user mount El password Csh Y mount Mount S U Pues el SUV Car SUV Madre Tendrá Sí Vale Vale Bueno Bien Máquina Terminada Bien Sonido Bien Ah Hay H Hay 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 Gracias.